Chequen esta entrevista que quedó bien bonita. Si te lleva el diablo, que te lleve en un buen caballo. Familia Bonita del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y junto a mí la hermosa María Filippini. ¿Cómo estás María? Muy bien, muchas gracias. Encantada de estar aquí, por supuesto. Ay, encantados estamos nosotros de tenerte en este capítulo. Tan interesante, pero sobre todo tan importante porque retrata una realidad, Familia del Dicho, que es para muchas familias el pan de cada día. Lamentablemente, en esta situación, tu personaje tiene una familia y esa familia sufre de violencia, de abuso sexual por parte del papá hacia las hijas. Y tu personaje no dice nada. A ver, platícame. Es de los personajes más difíciles, la verdad, porque voy a interpretar a una mujer que tiene cero autoestima, que no puede hacer nada, tiene una incapacidad de poder solucionar todo lo que tiene a su alrededor y que está tocada en el alma porque es madre y que además están tocando a sus hijas. Entonces, yo de veras cuando lo leí dije, le voy a dar vida a una mujer que está muerta en vida. Claro. Me conmueve muchísimo Lourdes, me conmueve muchísimo porque no puede hacer nada y también ella es una víctima. A pesar de que ella misma no hace nada por restablecer toda esta situación, no tiene valor. Yo creo que la mujer no tiene valor ni para poder suicidarse, ¿sabes? Claro. Del dolor que siente día con día y de este yugo que tiene con el marido. Es que justo es a lo que quería llegar. De repente el esposo ejerce tanta presión, ejerce tanto miedo con tu personaje, con el personaje de Aurora, con el personaje de Estrella, que son las hijas, que de repente es que no sabes qué hacer, ¿no? De repente fuera de toda esta situación vemos como es que no hizo nada, es que pudo haber hecho esto, pero dentro de ese núcleo, de repente nuestras posibilidades están menguadas. O sea, no tenemos para dónde. De repente es como si me voy, pero dejo a mis hijas con este señor o me las llevo, pero ¿cómo les doy de comer? ¿Qué hacemos en esos casos? ¿Qué se hace? Sí. Pues mira, o sea, imagínate la vida de ella para poder, o sea, debe de estar repitiendo patrones, porque no puede, o sea, el yugo de esta persona, obviamente la golpea, es un exjudicial, una persona, no me refiero porque sea un exjudicial que tiene que ser así, pero me refiero a que tiene poder, tiene poder y tiene, esta persona utiliza todo para mal y es un enfermo. Entonces ella no sabe qué hacer exactamente, defiende, pero también a ella le va a tocar y también a las hijas también, a lo mejor les va a tocar una golpiza terrible, a lo mejor tiene miedo de que las maten, ella misma tiene miedo a la muerte. Entonces si ella no trae de familia valores, el valor de amor propio, es muy complicado que ella salga adelante. Hay muchas asociaciones, pero ella no debe conocerlas, no debe tener ese valor para dar el paso y tienes razón, hay muchos juzgamos las vidas de los demás, que creo que no lo debemos de hacer porque solamente estando adentro de ese núcleo, compartes y eres simpático con las personas que sufren ese tipo de cosas. Exactamente, dijiste algo súper importante, estar repitiendo patrones. En el capítulo no se ve la historia previa de tu personaje, pero se ve lo que va a pasar después con las hijas y vemos que Aurora está en una relación violenta, en una relación donde la maltratan. Entonces, en familia del dicho, también lo dijiste tú y estuvo súper bien, necesitamos este amor propio, necesitamos saber que el amor no se ve así, pero de repente es muy difícil tener ese ejemplo, porque si por ejemplo Aurora ve que sus papás se llevan así, para ella eso es el amor. Entonces va a buscar a alguien que le dé ese amor de que ella sabe. Es una situación, pues un círculo vicioso, porque es como, ¿cómo sales de ahí si no conoces otra cosa? Tendrías que conocer alguna sociedad, tener alguna persona que esté a tu lado, que te diga, que te impulse para poder ir a un psicólogo, para poder cambiar cosas que traes desde chico, porque como dices, a lo mejor ella es esa en la manera como conoce el amor. Entonces, es lo importante que es tener la psique sana y de tratar de mantenerla, porque luego pensamos, no, es ir a un psicólogo, es de locos, ¿no? Así como nos vemos el corazón, todos nuestros órganos, también la mente tiene que tener un doctor. Yo creo mucho en las terapias. Entonces, pues a mí en este caso sí me, como actriz, es un reto muy grande hacer con esta mujer, que estoy tratando de comprender y de darle la poquita fuerza que pueda tener y a lo mejor algo, porque sí hace algo ella al respecto, entonces de pronto. No les digas porque eso ya va para el final, entonces no hay que spoilearlo. Pero, pero bueno, en su capacidad ella trata. Claro. Trata. Y este, y bueno, pues aquí feliz, grabando, y feliz de estar en, como dice el dicho. Ay, qué bueno que estás feliz, nosotros estamos muy contentos. Oye, y retomando la parte de ir a psicólogo, ir a terapia, familia del dicho, aquí siempre les decimos que de verdad busquen ayuda profesional en este tipo de temas, cuando son temas tan complicados que de repente, a lo mejor la opinión de un ser querido, de un familiar, bien intencionado, puede resultar contraproducente, sin quererlo, lo mejor es ir con un terapeuta profesional, ¿no? O sea, de repente hay que aprender a quitarnos la venda de los ojos, pero es muy difícil si no tenemos un ejemplo que nos diga como, qué es lo que sí se puede hacer. Este es nuestro granito de arena en, como dice el dicho, mostrar estas realidades por si alguien se ve reflejado o está viviendo lo que está viviendo tu personaje, sepa qué hacer, sepa hacia dónde se dirige, sepa cuáles son las consecuencias y a lo mejor también aprenda qué es lo que podemos hacer, buscar ayuda, buscar alguna asociación, como tú dices, pero el chiste es aprender a amarnos primero a nosotros mismos y luego amar a nuestro alrededor, a las personas que queremos. Exactamente, exactamente, como lo has dicho. Qué bonito personaje, qué trabajo de empatía más grande te toca como actriz al interpretar a este personaje. Muchísimo éxito, seguramente lo vas a hacer increíble. Familia del dicho, no se pueden perder este capítulo. Estoy emocionado, ya quiero verte en acción. Ay, muchas gracias, pues aquí estamos. Épale, no se olviden que los queremos, que los amamos y les agradecemos estar con nosotros en el café más famoso de México.